Música Queremos contribuir a que una familia vaya tranquila a la escuela, saber que va a tener un profesor capaz de comprender las necesidades de su hijo y que además mueva todo el arsenal de recursos que tiene para poder responder a esas necesidades. El programa de tutorías consiste en la representación de un rol, es un role playing, de tal forma que nuestros alumnos van a desarrollar la función del docente en el aula tal como él debería hacerla en un futuro cuando trabaje y lo hace en colaboración con un antiguo alumno nuestro que en este caso representa la función de padre. ¿Qué pasa? Que aporta un conocimiento mucho más especializado porque ayuda al alumno que está representando el rol del tutor a ponerse en las necesidades de la familia y a partir de ahí genera un plan de trabajo conjunto, es decir, reforzamos el valor de la colaboración con la familia y les damos estrategias para prevenir, para poder afrontar cualquier tipo de necesidad. Bueno, pues al final de lo que se trata es de que la labor de tutorías sirva como un ejercicio de ayuda para las familias, para que sea un proceso de acompañamiento. ¡Gracias! 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 Que exalumnos vengan a hacer de padres nos aporta mucho porque sabemos que ellos han pasado por lo mismo ahora ejerciendo como profesores. Me parece que está muy bien porque a pesar de que estamos en primero, pues ya vemos un poco lo que sería tratar con los padres, que creo que es muy importante porque aparte del alumno, la familia entra mucho en la educación. Siempre intentamos trabajar todo lo que es tema del aula y realmente hay algo mucho más importante, que es el trabajar y el tratar con los padres y las madres que nunca se sabe qué te pueden decir. Y para empezar a tener un poco de experiencia, creo que es una práctica muy buena que les puede venir muy bien como futuros docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!